¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mucho mejor! ¡Casadores, cazadores! A ver, no te pongas delante Ahí está Venga, 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 venga ¿Qué? No hay más, joder ¡Yú! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Otro chute, otro chute de energía Muerte con ellos ¡Qué cabrón! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, ahí está ¿Dónde estás chaval? Ah, qué... Hostia Chua, mi madre son No WTF? ¿Dónde están disparando? Joder Oh Son duros los indios estos, eh Con las flechas estas No están haciendo más daño que yo con las balas La verdad es que esta arma es que tarde un montón en recargar Ya está Un momento, a ver qué puedes hacer Me gusta la guerra pero... Esto me mantiene en tensión Chua, pedazo de aquí ¿Eh? ¿Por qué no las pellejas? Pues nada Vamos a coger el chaleco este Y vamos a coger... Aquí Vamos a coger balas Y tengo que ir ahora al otro campamento Un momento Que hay que estará por aquí ¡Hostia! WTF? Puta ser bien Puta ser bien Puta víbora tío ¿Era eso? Muere, muere Muere, muere Y no muere tío Joder Me acaba de atacar una puta víbora tío No Todavía no me lo creo No, esto con las flechas son bonos, eh WTF? Joder Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué mierda es esto tío? Vienen animales de todo tipo tío Vamos a despellejar Ya que viniste, pues este despellejo A ver si con ese chubo WTF? ¿Dónde está ese indio tío? No veo a ese indio, miren allí Listo Escuchó animales por todos lados ¿Eh? WTF? ¿Qué pasa? Ah Hombre muerto Hombre muerto He escuchado por ahí Fuuu... No demora nada Habían indios allí, chumbo No te digo Míralos aquí Muere tío, muere A veramente Hay... Oh, error 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 Que saqué un hongos tío Sacó un p... hongos de ahí, tío Hay u... hay u hongos Acabo de librar un mas Si, llevo la sangre no se quien Pero este Este oso se esta comiendo de una persona Y me esta viendo con cara de comerme No, no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no Uff, 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 bien, 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 bien Pase nada eh Vamos a ver cositas por aquí Aquí vamos a recargar Bien Mira, vamos a ver si hay cositas aquí No, aquí no hay cositas Vale Y para aquí Esto aquí Aquí había armamento eh Nada, lo tengo todo lleno ya Full Vale Ok Vale, aquí ya No hay más nada que hacer Hostia, aquí hay gente de los malos Son cosas nuevas Me ha matado un inocente Tío Tío Qué coño era eso Tío Un rinoceronte Joder 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 ¿Quién es el sector del orfetero? ¡Otra vez no! What the fuck, me he encargado ya Me he encargado un puto rinoceronte Oh my God, oh my God Vale Vale, después de enfrentarme a todo tipo de animales Píboras y todo, lobos, rinocerontes, os ¿Estás tranquilo? No tengas miedo No te mereces nada, tío Voy a revisar este guardia, a ver Fufu, fufu, fufu Mucha gente por aquí, mucho buen plombajado ¿A quién? ¿A quién? Tiene más gente que lo estoy oliendo ahora ¿Me venías con un machete a lo loco? Mala elección Vale, ahora Para ver dónde tenemos que ir realmente ahora Vamos A ver a Zabal Que sería una buena opción Ver a Zabal Sí, sí, sí Zabal es la mejor opción Vamos a ver a Zabal Vamos, AJ Más gente por pajaron aquí Venga, ya está No pasa nada Está todo hecho Tengo un sitio aquí Pero no hay más nada Vale Ahora sí ¿No te atraviesas en el camino? Zumbado Dios mío ¿Pero a mí qué? Se me rompen los cristales Porque siempre me subo en un coche Vamos Vale, ya estamos aquí Uff Que no, hombre Que no me dispares Que soy yo, tío Yo voy a tener que cogerme del coche Tío ¿Pero qué hacen? No me lo creo Lo que me están haciendo, tío ¿Soy enemigo ahora o qué? La gente esta se está atacando Todo lo que no veo Pues nada Vamos a ver como ustedes Vamos a querer guerra Vamos a querer guerra Ven para qué Joder O sea, es que algo he hecho Para que me estén haciendo Esto, tío Vamos a ir a un vehículo de esto Porque a veces voy a ver Ir a ver a Zabat Y me ven otro coche Y va en una cribilla O me mata Es aquí a donde tengo que ir Vamos a quitar esto No sé que esto Esto nada Vamos a entrar aquí Mirar aquí Voy a coger armamento Que no tengo Voy a coger más Vale, a ver si estoy bien Vamos a hablar con Zabal A ver lo que quiere Dime Dime Zabal La defensa del campamento Ha salvado muchas vidas Lo he dispuesto en una situación difícil Pues sí Amita habría dejado que murieran ¿Y para qué? Por datos que podríamos necesitar ¿O no? Bueno La elección correcta Era obvia, hermano Tu padre habría hecho lo mismo Es la senda dorada Es la dirección que seguíamos Antes de la muerte de Wuhan Por eso acepté el reto Vale, ok Porque conocía a tu padre Y respetaba su visión ¿Y dónde encaja Amita en todo esto? Siempre reconozco sus méritos Pero no hacen falta dos líderes No si quieres terminar el trabajo Tu padre me enseñó eso Hmm I think I'm going to say I'm going to say Lo que nos empuja Ve al monasterio Bueno, youtuberos Dejamos este vídeo por hoy hasta aquí Si le ha gustado Dar me gusta Y no olvidaros De suscribirse a mi canal PJLeonard1 Hasta la próxima